Los razones a Belén, corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos ¡Ay, ay, qué lejos! ¡Obriré! ¡Si volverá! Con la pan, 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 con la D, D Con la pan, con la B, con la pan, derecha Y las pastanuelas Un vaso se compenso a media vereda Y un coleguito gritó que hasta ahí se queda ¡Ay, ay, qué lejos! ¡Obriré! ¡Si volverá! Con la pan, 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 con la D, D Con la pan, con la D, con la pan, derecha Y las pastanuelas ¡Ay, ay, qué lejos! ¡Si volverá! Los razones a Belén casi, casi vuelan Y el que tanto correr los zapatos rotos ¡Ay, ay, qué lejos! ¡Obriré! ¡Si volverá! Con la pan, 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 con la D, D Con la pan, con la D, con la pan, derecha Y las pastanuelas ¡Ay, ay, qué lejos! ¡Obriré! ¡Si volverá! Con la pan, 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 con la D, D Con la pan, con la D, con la pan, derecha Y las pastanuelas ¡Ay, ay, qué lejos! ¡Ay, ay, qué lejos! ¡Ay, ay, qué lejos! ¡Ay, ay, qué lejos!